y bueno, en la identidad número uno acá vamos a aprender a hacer su práctico número uno, el práctico número uno es más que todo el manejo de uso de tabla, así que comencemos con el primer ejemplo antes de hacer el primer ejemplo, yo debo saber que hay cinco estados termodinámicos así que este ejemplo acá primero lo voy a copiar y lo voy a pasar acá esto copiamos los en la diapositiva acá lo voy a pegar y empecemos a resolver lo que es este problema ya entonces, ¿qué dice acá el enunciado? me dice el enunciado a mí acá calcular la energía interna y el volumen específico para agua líquida a 10 megapascales y 30 grados centígrados este es el número uno de su práctico entonces acá lo que hacemos es la uno y bueno, claramente ¿qué tengo acá? cuando es agua líquida hagamos un poco de teoría en la parte de acá del líquido comprimido generalmente acá tengo dos variables siempre tengo dos variables una variable es la presión y la otra es la temperatura ¿no? y ¿cuál es la condición para que esto pueda surgir? ¿cómo puedo saber si es líquido comprimido o no es líquido comprimido? simplemente con la condición de acá si la temperatura del estado termodinámico es menor a la T de saturación que voy a sacar en tabla entonces si cumple esta condición de acá ¿en qué estado me encuentro? líquido comprimido siempre que cumpla esta condición de acá entonces una vez que tenga esta condición de acá sé que me encuentro en líquido comprimido hay dos formas dos tablas ¿no? acá lo que hago es debo entrar a tabla con presión y con temperatura con estas dos variables siempre y cuando la presión sea mayor porque acá en la tabla la tabla A7 el íngel para su tabla ¿no? si ustedes ven acá la tabla A7 vamos bajando y acerquémonos por acá esta tabla A2 tabla A3 tabla A5 y tabla A7 que se encuentra por acá como pueden ver acá que es lo que dice acá dice agua líquida comprimida entonces siempre que sea líquido comprimido voy a verificar una cosa de cuánto es la T como en el caso de acá esta tabla acá ocupa cuando la presión es mayor si la presión es mayor a 5 megapascales a 5 megapascales ocupa la tabla A7 pero si la presión es menor que 5 megapascales lo que hago es ocupar la tabla de saturaciones como le puse acá solamente ¿para cuándo? solamente para presiones mayores siempre y cuando cumplan pero en caso que la presión sea menor acá hago referencia digamos que haya sido 100 kilopascales y la presión es menor en caso que la presión sea menor ¿qué es lo que hago? yo debo entrar a tabla ¿con qué? solamente con la T solamente con la temperatura y saco acá de datos el volumen específico del estado termodinámico es igual al volumen del líquido lo que hay acá energía interna energía interna líquido entalpía entalpía líquido entropía entropía líquido ¿y cómo saco esto? saco la tabla A4 entonces si en un caso la presión es menor voy a tabla A4 esto es tabla A7 voy acá la tabla A6 no A4 la tabla acá y acá lo que pueden ver ustedes ¿qué tengo acá? acá lo que tengo es la temperatura entonces si la presión es menor que 5 medias pascales simplemente lo que hago es con esa temperatura que me da busco acá en la columna y veo de cuánto es si fue de 20 grados centígrados marco acá 20 y saco todas las variables siempre y cuando tenga el enunciado entonces acá lo que hago es verificar lo que nos debe práctico el ingeniero que es lo que decía nos decía calcular energía interna por lumen específico ¿para qué? para agua líquida comprimida ¿a qué? a una presión de 10 megapascales y 30 grados centígrados entonces acá lo que voy a hacer es colocar entonces acá paso lo más rápido uno de esto acá voy a copiar esto acá y esto pongamos acá la presión de cuánto es la presión acá va a ser de 10 megapascales así que esto acá pongo lo que es megapascales y la T cuánto es la temperatura es igual acá la P P mayor es igual es igual a 30 grados centígrados es igual a 30 grados centígrados y bueno eso me da el enunciado me dice que encuentra energía interna y volumen específico entonces ¿qué es lo que le decía yo cuando explicamos la parte acá esto pongámoslo acá el primer ejemplo no era acá le decía que si tengo presión y temperatura ¿qué es lo que hago? ¿cómo puedo saber qué es líquido comprimido siempre y cuando cumpla qué esta condición de acá ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? con esta presión acá de 10 megapascales saco lo que es la T saturación entonces hago lo siguiente digo de acá saco una flechita o bueno para hacerlo más práctico hagamos la silla esto acá con esta presión acá voy recto y saco lo que es la temperatura de saturación así que esto acá dámoslo un poco más grueso y ahora ya esto acá coloco lo que es sacar la T saturación entonces acá esto que saco saco la tabla ¿qué? la tabla A así que acá démoslo acá y esto acá borrémoslo veamos qué hago ahora como les decía lo que hago ahora es entro con presión ¿de cuánto? de 10 megapascales entonces acá lo que hago es voy a la tabla A5 voy a verificar acá la tabla A5 que sería acá la tabla de presiones con esta presión de acá en esta tabla acá busco acá esta presión lo que son 10 megapascales ¿no? pero como ustedes pueden ver acá ¿qué es la diferencia? en el Sengel la presión que se encuentra en kilopascales no hay megapascales ¿no? ¿cómo convierto de kilopascales a megapascales? yo creo que el Inge estaba explicando en esa clase ¿no? de todas formas la conversión para llevar de kilo a mega es la siguiente ¿no? acá porque un megapascal ¿a qué es igual? un megapascal es igual a mil kilo pascal ¿no? entonces este sería lo que es el factor de conversión esto acá pongámoslo de color rojo un poco más jurecito y ahí es el factor de cómo convertir la unión de mega a kilo vamos a colocar lo que es conversión ¿no? conversión y esto que sea de color negro bueno sin esto y color negro ya entonces acá ¿qué es lo que hago? ¿con cuánto entraría acá en tabla? dice 10 megapascales ¿cuánto sería esto en kilopascales? si sé que un megapascal es igual a cuánto a mil kilopascales entonces 10 megapascales ¿cuánto serían? sería lo que es 10.000 10.000 ¿no? muy bien entonces acá lo que hacemos es voy a hacerlo más rápido esto acá lo que acá lo que es es igual a 10.000 kilopascales kilopascales entonces esto por acá esto por acá esto hacia acá y esto por acá ya entonces ahora esto pongámoslo por acá para que no nos olvidemos y lo que hago ahora sería sacar ¿qué saco acá? la T de saturación ¿cómo saco eso? con 10.000 kilopascales entro a tabla ¿no? entramos acá a tabla 5 así que acá voy a buscar 10.000 tengo lo que es 1 pide acá lo que es 100 voy bajando tengo acá lo que es presión de 1.000 no me sirve sigo bajando 5.000 no me sirve ¿dónde encuentro acá? acá ¿qué tengo? 10.000 ¿no? entonces acá lo que hago es lo siguiente entonces en su tabla ustedes siempre deben agarrar su regla para comenzar a rayar así que acá lo que hacemos es agarro lo que es la tabla ustedes con su tabla físicamente lo que van a hacer es agarran su regla como acá la regla van ahí ven acá lo que es 10.000 y con un lapicero o con un lápiz o un saltador o lo que ustedes quieran ocupar van a rayarlo es decir acá ustedes hacen no está muy grueso entonces acá que sea un poco más delgado y esto ahí de acá van recto y ¿qué me importa a mí saber de acá? como pueden ver acá ¿qué dicen? la parte acá es la T de saturación así que esto acá pongamos el color celeste toda esta parte acá que sería la T de saturación para 10.000 kilopascales ¿cuánto es la T de saturación? 311 grados centígrados entonces acá muy bien esto acá copiémoslo y lo ponemos en la diapositiva para que vean cómo sacamos cada cosa así que acá pongo lo que es tabla A5 voy a pegar esto acá lo pongo acá y la T de saturación ¿cuánto vale? 311 grados ¿qué? grados centígrados perfecto ¿de qué tabla? de la tabla A5 tabla A5 entonces ¿cuál es la condición para que sea el lío comprimido? ¿qué dijimos acá? que la T sea menor a la T saturación ¿de cuánto acá la T 30? o sea que 30 es menor a 311 o es mayor así que menos la T1 es menor que la T de saturación de A5 por lo tanto ¿en qué estado me encuentro acá? líquido comprimido ¿no? L.C o si queréis que le coloco lo que es líquido comprimido entonces esto acá lo hacemos de rojo y como sé que es líquido comprimido ya sé que es líquido comprimido acá está la condición ya supe que es comprimido ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es verificar cuando saca la tabla me pide energía interna me pide volumen específico ¿qué es lo que decíamos acá con líquido comprimido? si la presión es mayor para una presión mayor ¿qué es lo que hago? ¿en qué tabla entro? si la presión acá es mayor entro a la tabla A7 A7 o la A7E siempre cuando sea la presión mayor pero si la presión es menor ¿dónde entro? tabla 4 o tabla 11 depende tabla 4 si es agua tabla 11 si es refrigerante ¿no? entonces acá como sé que la presión acá son 10 megapascales ¿dónde iría? ¿a qué tabla? voy a tabla la tabla ¿qué tabla? la tabla 7 que sería de líquido comprimido en la tabla 7 ¿qué es lo que hago? voy a buscar acá la presión ¿de cuánto? de 10 megapascales ¿no? así que acá como pueden ustedes ver esto ponemos de color amarillo ¿dónde se encuentra esa presión? presión de 10 megapascales perfecto ¿qué más dice la enunciada parte? la enunciada me decía acá lo que es a ver este me decía 30 grados centígrados ¿qué tengo acá? tengo lo que es esto vamos a colocar este ahí tengo lo que es 20 grados ¿y cuánto? y aparte color celeste 40 grados ¿no? entonces acá ya hay un problema ¿cuál es el problema? que no tengo 30 grados el INGE le explicó en la clase que se puede interpolar ocupando la aplicación de su teléfono que el INGE le mostró o también se puede hacer por calculadora que le voy a explicar cómo se hace ¿no? entonces como el enunciado que me pedí acá me pedí acá lo que es energía interna y volumen específico ¿no? entonces ¿qué es lo que hago entonces? acá lo que hago es en la tablita voy a recortar estas variables acá o bueno todavía no antes de hacer esto hagamos esto acá a ver esto por acá y ahora lo que es ya el lápiz muy bien en el lápiz acá como pueden ver ¿qué tengo acá? el volumen específico ¿no? ¿qué más tengo aparte acá? la energía interna ¿qué tengo acá? entalpía y entropía ¿no? la noción pedía volumen específico ¿y qué más aparte? y energía interna ¿no? entonces lo que yo hago acá es sacar lo que es el volumen específico ¿para cuánto? para 20 grados acá y energía interna para 20 grados de color celeste ¿qué hago ahora? el color acá el otro color acá hago lo que es 40 sería acá esto es 40 y esto es a 40 ¿no? por lo tanto por lo tanto acá hago lo que es la intercalación lo que yo quiero pillar se encuentra en la mitad ¿no? así que acá copiemos la parte acá hasta más o menos acá y acá lo que hago es yo quiero acá lo que es un valor ¿dónde? un valor intermedio que es en la mitad ¿no? que parte más o menos por acá entonces acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner ¿dónde? en la diapositiva bueno acá donde es diapositiva y pongamos esto en la parte de acá esto hacia acá esto un poco más grande un poco más grande hazlo ahí y ya ahí quedó ¿yo quiero cuánto? quiero que son 30 grados centígrados entonces acá pongo lo que yo quiero encontrar que sería 30 grados centígrados esto hacia acá esto ahí y de color rojo ¿qué hago acá? una interpolación entonces acá lo que hago es interpolo el valor ¿de dónde? que se encuentra en la mitad lo que yo quiero encontrar ¿se encuentra dónde? justamente la parte acá en esa mitad así que esto acá un poco más grueso si quieren verlo así y se encuentra ahí los 30 grados entre el rango de 20 y 40 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá abajo digo para ser más exacto voy a entrar con estas dos variables la tabla ¿a qué tabla? así que para ser más práctico a ver hagamos esto un poquito acá esto lo pongo más acá y ahora para que sepamos que estamos sacando de tabla le pongo acá lo que es sacando de tabla de esto sacando de tabla de esto de acá y por último esto que marque acá con esas dos variables ¿qué estoy sacando? estoy sacando lo que es volumen específico y aparte lo que es el tema de energía interna hacia abajo y ya lo demás no importa sería la tabla ¿qué tabla? la tabla A7 pongo acá tabla A7 y colocamos acá lo que es el volumen específico que me está pidiendo y aparte me está pidiendo lo que es la energía interna bueno está acá todavía y acá pongo lo que es copio esto y abajo energía interna energía interna será la de la U entonces acá lo que voy a hacer es una interpolación ¿por qué no encuentro esos valores lo que vamos acá para que se vea más rápido interpol vamos acá lo que es interpolación entonces dentro de acá de interpolación ¿qué es lo que voy a meter? lo que voy a meter acá sería los valores ¿no? ¿qué tengo? tengo 20 y tengo 40 así que acá hago lo siguiente a ver dónde está la diapositiva ahí tienen lo 1 y acá coloco lo que es primero la T la temperatura y acá lo que es el volumen específico y más lo que es la energía interna energía interna ya eso ahí eso ahí eso ahí y ya entonces acá hago un pequeño cuadrito para que pueda diferenciarlo esto voy a hablar para acá esto a la I esto más o menos para acá y de acá que sea partido en tres partes una I bueno comencemos ¿qué tenía? tengo 20 ¿qué más tengo tablas? y 40 ¿no? esto acá lo tengo en tabla ¿no? esto acá en color negro y a 20 grados sentido de cuánto es su volumen específico ¿qué dice la tabla acá? a 20 es 0,000 99 73 ¿no? así que acá creo que es 0.000 ¿cuánto? 99 73 99 73 y acá a 40 ¿cuánto es? si lo pueden ir dictando a 40 grados sería el 0,00 10 son 3 0 acá acá es el 0,00 10 ¿cuánto? 10 0 35 está bien 10 0 3 5 muy bien entonces hasta acá alguna duda ¿qué quiero encontrar? quiero a 30 grados centígrados pongo acá lo que es 30 así que 30 acá sería lo que es de color rojo esto acá pongo lo que es 30 de color rojo que eso sería lo que es X 30 de color rojo es igual a X entonces acá ¿qué iría? digo lo siguiente X es igual a cuánto así que ustedes acá pueden ocupar la aplicación de su teléfono que les dije les digo o también acá lo que es la calculadora le voy a subir un rato lo que son los procedimientos de cómo hacer la interpolación por el momento creo que quiero que me sigan agarren su calculadora acá ¿qué es lo que hago? el primer paso ¿cuál sería? aprieto el botón acá que dice model ¿vamos bien? ¿cuál sería acá el segundo paso? voy a buscar acá la opción stat el número 3 opción stat que se encuentra acá pongo acá número 3 tercer paso ¿qué es lo que hago? voy a buscar lo que dice A más B X ¿dónde se encuentra eso? en la opción 2 A más B X pongo ahí opción 2 acá que me salió un cuadro un cuadro ¿de qué? de X y un cuadro de Y ¿no? en X que voy a colocar 20 ahora en Y que voy a colocar 0,000 99 73 ¿no? eso sería ¿para qué? para esta temperatura este es su volumen específico para esto ¿cuánto es su volumen específico? lo acá acá hago lo mismo para 40 ¿de cuánto es su volumen específico? 0.00 10 0 35 ¿no? perfecto hasta acá ¿alguien se perdió? para explicarme de vuelta no, no sí o no entonces acá lo que seguimos después es apretar ¿qué? el botón AC en la caja ahora ¿qué es lo que hago acá? yo debo colocar el valor que yo quiero encontrar ¿cuál quiero encontrar? 30 grados centígrados pongo acá 30 después ¿qué es lo que hago acá? apretar el botón SHIFT el de acá ¿qué más hago aparte? la opción lo que es 1 la opción 1 que se encuentra ahí 1 me sale acá un cuadro en este cuadro ¿qué voy a buscar? ¿qué es lo que hago dentro del cuadro? voy a buscar la opción que diga REC ¿dónde se encuentra? en el número 5 5 REC apretar el botón 5 y acá ¿qué voy a encontrar? voy a buscar la letra Y que tenga un sombrero que se encuentra acá en la opción ¿cuál? la opción 5 es una Y con un sombrero así que acá apretar lo que es la opción 5 y acá ¿qué es lo que hago? le doy lo que es igual entonces ¿qué tengo acá? para X para 30 grados ¿cuánto vale? 1,0004 por 10 a la menos 3 entonces acá lo que digo es lo siguiente 1,000 son 3,0 4 por 10 elevado a la menos 3 así que acá lo que es por 10 elevado a la menos 3 y esto acá sería el volumen específico así que acá tenemos lo que es el volumen específico ¿en qué unidad se mide el volumen específico? veamos la tabla ¿qué decía la tabla? decía que se mide en metros cúbicos sobre cada cloram entonces la unidad ¿qué sería acá? la unidad acá es metro cúbicos sobre cada cloram por lo tanto acá voy a colocar volumen específico 1 que es igual a cuánto? 1,004 bueno acá tengo un 0 0,004 por 10 elevado a la menos 3 acá lo que es por 10 elevado a la menos 3 y la unidad ¿cuál es su unidad? metro cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá lo que hago es colocar la unidad que le corresponde esto acá es metro cúbicos sobre cada kilogramos metro cúbicos sobre cada kilogramos muy bien ¿qué me falta ahora? energía interna ¿no? así que ¿cómo hago acá lo que es energía interna? lo mismo hago una interpolación así que si me fijo acá voy a ver acá energía interna se encuentra por acá ¿no? esto dámolo desde acá ya por lo tanto acá lo que hago ahora es energía interna hacer lo mismo tal cual ¿cuánto energía interna para 20 grados centígrados? 83,31 así que acá lo que hago es voy a continuar el cuadrito así acá esto un poco más acá y capaz esto más acá dentro del cuadro lo que hago es acá voy a marcar una reglita más para que hagamos el cuadrito y acá sé que para 20 grados es igual 83,31 pongo acá 83,31 acá para 40 grados ¿cuánto vale? me voy a fijar acá 166,33 ¿no? así que acá creo que es 166,33 ¿eso para qué? para 40 grados entonces acá después como tengo lo que es x coloquemos otra variable coloquemos acá lo que es ponemos y si quieren verlo así y aquí es igual es lo mismo hago de vuelta una interpolación lo que les expliqué tal cual el mismo paso pero para no repetir acá de vuelta apretar modo de apretar stat y demás hay como es como decir acá hay un pequeño truco para evitar ese procedimiento ¿cuál es el truco acá? aprieto acá el botón shift que se encuentra acá aprieto la opción 1 y acá en el cuadro voy a ir a la opción que dice data que es lo dato opción 2 que es data pongo acá un clip y ya me sale acá lo que es el cuadro que tenía acá lo que es x se mantiene lo que es la temperatura acá se mantiene ¿qué va a tener acá? la energía interna a 20 grados ¿cuánta energía interna? 83,31 ¿no? a 40 ¿cuánta energía interna? 166,33 ¿no? entonces lo mismo aprieto el botón AC que sigue después acá quiero encontrar a 30 grados creo que acá lo que es 30 ¿qué más? la opción shift la opción 1 la opción red que es el número 5 y la opción de la Y intermedio sería acá la opción 5 ¿no? que se encuentra acá doy acá lo que es igual ¿cuánto sale? 124,82 así que acá es 124,82 es el número que hemos interpolado ¿no? acá agotrimos lo que acá 124,82 ¿cuál es su unidad de energía interna? si me fijo en la tabla ¿cuánto vale la energía interna? kilojoule sobre cada kilogramos por lo tanto acá lo que he dado es colocar acá kilojoule sobre cada kilogramo hacia acá bueno esto más acá entonces para que no sea muy pele esto ahora sí acá creo que es kilojoule sobre cada kilogramo y bueno con eso acá hemos respondido lo que me pedía el problema me pedía volumen específico encontré volumen específico me pedía lo que es energía interna encontré energía interna ¿alguna duda acá que tengan? así que acá hagamos el cuadrito y con esto hagamos el número uno de su práctico ¿duda? ¿preguntas sobre eso? pasemos al siguiente ejemplo ninguno ya entonces de momento hacemos el siguiente ¿dónde está el símbolo acá? ya no importa después lo cruzamos ya pide entonces esto acá dijimos que sale ¿a dónde? sale acá netamente la tabla A7 que entré con eso veamos el ejemplo 2 por lo tanto acá voy a poner lo que es de vuelta esto voy a subirlo acá y en la bueno más arriba en el ejemplo acá esto borrémoslo y perfecto ¿cuál es acá el ejemplo? es un práctico veamos ¿qué dice el práctico? el práctico dice lo siguiente ¿dónde está? práctico número 1 acá esto calcular calcular la energía la entalpía con el número específico para el agua al estado líquido a una presión temperatura representar ya perfecto bueno entonces esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar justamente en la parte de acá esto acá sería el número de su práctico colocamos acá el número 2 la pregunta 2 entonces esto así acá ponemos acá y bueno antes de comenzar por favor voy a cortar la reunión porque faltan menos de 5 minutos y se vuelan por favor a unir con el mismo enlace para que no se corta a mi explicación ahorita lo corto y vuelan al mismo enlace ya ya